Me deprime que, gracias a Sibinini, me puse muy contento porque seguimos llegando, que venga y vuelva, o sea, después de carta abierta sigue funcionando, seguimos, hicimos documentos todos, y ella vuelve y nos subimos con rencores, y yo lo primero que trae, para acá, la verdad, si lo que hubo, con respecto a la carta de género, lo decimos, fue que, lo que pensamos que no nos daba el cuero para hacer una carta, que no teníamos entidad, no sabíamos, abriendo un movimiento como ni una menos, a nosotros, varones, mayoría, no podíamos hacer una carta, hicimos una declaración, tomando las cosas, nos dimos cuenta que estábamos transgrediendo un límite, que era ponernos a hablar del sexo de los ángeles, cosas que no sabíamos, eso fue todo, y me parece que seguir con eso, juntar eso, los viejos resentimientos, lo cierto, gracias, que hace nueve años que seguimos acá, y hay muchos que venimos desde el primer día, desde antes del primer día, hicimos el esfuerzo para alumbrar el primer día, y desde ahí venimos todo ese tiempo, de algún momento, bien, perfecto, pero digamos, sería bueno que en este momento, en esta instancia, en esta gravedad que vos describís, dejemos los rencores en la puerta. Hola, te he visto tu derecho, iniciar todas tus intervenciones con estas cuestiones. Quería hablar de la campaña, lo primero que tengo para decir de la campaña, en forma personal, es que yo voy a sumarme a todas las cosas a las que nos convoquen, siempre lo he dicho así, o sea, si hay que repartir volante, si hay que ir a poner mesa, si hay que ir a acto, lo hacemos. Por ahora, las convocatorias son escasas, porque la campaña está basada en eventos, está basada en otro tipo de comunicación, en otro formato de comunicación, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero lo que sí digo es que nosotros deberíamos estar disponibles para cualquier llamado. Ya se lo hemos hecho saber a los candidatos con los que tenemos mal relación, como son Tayana, como Yasky, como Salvareza, etc., que están muy dispuestos a concurrir y creo que todos lo haremos. En ese punto, en el que es la campaña oficial, no tenemos un manejo autónomo. En primer lugar, ahí hay materiales de campaña, hay volantes, hay fechas, lugares, conveniencias, inconveniencias, para qué andar pidiendo un local, pero sí estamos a disposición y lo hemos hecho. Después, una opinión. Dicho esto, dicho que estamos a disposición de la campaña, cuando la campaña es como un militante, si es como uno, si es para hacer un número o estar con una cosa, para opinar o para participar en algún debate, en alguna cosa, en alguna instancia, en el plano de comunicación, es una opinión. Yo creo que la campaña puede estar bien enfocada. La campaña tiene una marca que se inició con el acto de Arsenal y que ha seguido con diversos episodios y con diversas manifestaciones, en charlas privadas, en charlas colectivas de militantes. O sea, tiene la idea de no apelar a las generalizaciones y sí hacer como una especie de relevamiento de los dolores que el maquinismo ha generado en este largo, podemos decir, año y medio de gestión. Yo no tengo ninguna cuestión con respecto a eso. Me parece que eso está bien, que puede ser una forma de exponer de realidad la situación. Pero yo pienso que la otra parte, la parte tradicional de la política, que es la de elevar esos casos individuales a una concepción general, a una generalización, a un análisis, a una caracterización, a una relación con la historia del país, con las tradiciones del país, con las ideas, con los libros. Para una campaña de ese tipo, todos los libros que tengamos en la biblioteca sobran. Y los libros también, o sea, porque no hay como una inclinación a hacer el pensamiento un motivo o una punta de la campaña. Yo creo que, en ese sentido, los que trabajamos con ideas, o sea, para no llamarnos intelectuales, para estar con esto, tenemos que hacer lo que hicimos siempre. Y esto, incluso en el plano individual, que es por ahí, o sea, podemos no llegar a hacer una carta de carta abierta, y a eso me voy a referir, pero cada uno de nosotros tiene un núcleo de gente sobre la cual influye, sobre la cual discute, que yo no me voy a cortar la cabeza, voy a seguir discutiendo como he discutido toda la vida, voy a discutir con las generalizaciones, con las ideas, al imperialismo, en la pared imperialismo, tratar de analizar la fácil que está, qué forma nacional particular es presa del maquerismo. Bueno, eso, me parece que no debemos renunciar a eso, y que ser carta abierta, nosotros tenemos un, podemos decir que tenemos un doblecer, somos un ministrante como cualquiera, por un lado, y eso lo hemos hecho, porque nosotros hemos estado en la calle siempre desde el primer momento, desde el primer día, en todas las campañas, nosotros hemos marchado por la calle, hemos ido con carteles, hemos ido con volantes, nos hemos sumado a todas las campañas, incluso la última, la derrota contra Macri, o sea, esa es una parte. Y la otra parte es la parte de la expresión, del pensamiento, de esto que es una asamblea, no, no por nada decir, nosotros no venimos acá, a esta asamblea, cada 15 días, a hacer una cayurística del dolor, venimos para tratar de elevar una generalización y tratar de comprender y de llegar con esas ideas, bueno, entonces yo pienso que nosotros tenemos que ir. Se dice que tenemos que dejar de cazar en el zoológico, o sea, el zoológico sería el 30% de gente que está convencida de la bondad de muchos modelos que son. Bueno, yo pienso que hay un trabajo importante, ¿eh? No hay gorilas en el zoológico, estoy cargando. Bueno, digo, a ver, algunos piensan que nosotros somos parte de los gorilas que estamos dentro del zoológico, pero bueno, para algunas miradas muy peronianas. Yo pienso que sí, que no está todo dicho para lo que llamamos el zoológico. Al interior de nuestra fuerza, también la comprensión de la realidad, el para qué, porque si eso no fuera así, como uno se podría explicar la depresión en amplia, franca, gritante, si no hay que llegar ahí con una palabra que explique, que trate de racionalizar el momento, que trate de ver los límites que tiene el macrismo, los por qué, que trate de pensar el mundo, ¿cómo no vamos a hacer eso? Aún si solamente fuera el trabajo tratar de hacer más racional, y yo pienso que cuando uno es más racional, más comprende, mejor se le pone a la lucha. Si solo fuera eso, si no nos decidiéramos si eso no fuera también sobre el resto de la sociedad, lo mismo estaría ampliamente justificado. Pero además, el resto de la sociedad la compone en capas diferentes. Seguramente está el señor o la señora que se impacta con un lenguaje sencillo, al cual lo ha ido formateando la televisión, el lenguaje del caso tratado y visto, al cual nosotros ahora le vamos a competir con otra casuística, que es la casuística del dolor, real, no inventada, no alolanata, no fabricando dolor donde no lo hay, o amplificándolo, o malversándolo, sino poniéndolo de relieve, y eso me parece que está muy bien. Pero es la franca, nosotros decimos que tenemos que hablar con el 45%, decimos que tenemos que llegar a sectores intelectuales que han tenido dudas sobre lo que sucedió en estos 12 años, o que no lo han visto, tenemos que llegar a franca muy diferente. Incluso dentro de los trabajadores, nosotros pensamos que dentro de los trabajadores todos los votos han sido para el kirchnerismo, en su momento, para siempre, tenemos una sociedad muy diversa como la argentina, ¿cómo vendríamos a hacer una política, a colaborar, cómo harían los compañeros que trabajan en la universidad, que son docentes, para hacer con la casuística del dolor su única forma de expresión, en un ámbito como la universidad, en esta facultad, donde lo que hacen es estudiar pensamiento político, y no es del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. La diferencia, la revolución y la contrarrevolución es común, digamos, con eso, con la idea simple de que hay temas que no hay que tocar, que espantan, que... Bueno, yo me sumo como un militante, como lo he hecho siempre, a lo que la dirección de la campaña decida, en ese sentido apoyaré todo eso, pero creo que voy a seguir pensando con mi propia cabeza y los invito a todos a hacerlo, y a hacer lo que somos. O sea, hacer número cuando tengamos que hacer número, y hacer a gente que trabaja con ideas y que difunde eso que yo, siempre, que no renunciemos nunca a eso. Porque en el fondo, ¿qué hay? Esto es una dirección. Yo creo que la vamos a ganar y que la vamos a ganar muy bien. Creo que hay muchos méritos pasados, que viven y que están muy frescos, y hay muchos méritos, llamémoslo así, del macrismo, del desastre del macrismo, que se ponen en evidencia, que ya no pueden ser invisibilizados por más operaciones de prensa y por más cadena nacional de medios privados que haya en forma, ya no lo pueden ocultar. Pero la lucha de fondo es una lucha por la conciencia. La lucha de fondo, desde siempre, el fondo de la historia, es una lucha por la conciencia del pueblo argentino, por una conciencia no basada en el sentido común, por una conciencia basada en ideas profundas, por una conciencia que se apoye en la historia. Y eso se hace con ideas, y se hace con libros, y se hace con... O sea, esas son las cosas las cosas que todos recordamos y las cabezas y los pensadores que todos recordamos. Alguien daba recetas en situaciones que no quiero revelar, y yo pensaba en preguntarle qué lugar le darían, por ejemplo, a alguien como Horacio González, qué lugar podría tener Horacio González en la campaña, porque, o sea, la materia de él, o sea, es el pensamiento, la expresión, los pensamientos complejos, las relaciones, las relaciones con la historia, con el presente, el pasado, el futuro, si no es eso, no hace nada. ¿Sí? Puede ir a sentarse, y de hecho lo ha hecho, porque tiene un espíritu menor, puede ir a sentarse en una mesita, como todos nosotros. Me juro que nosotros ha renunciado a hacerlo. pero si no había que decirle, bueno, si este es un viaje por el sudeste asiático, después de tres meses desaparece, hasta, porque no hay tiempo para las ideas, o sea, estamos en un tiempo como, donde la lucha es más sencilla. Bueno, dentro de las cosas a las que creo que no debemos renunciar, hay compromisos morales, como el compromiso con Venezuela bolivariana. Yo no conozco la situación exactamente, no tengo información, alguna vez la tuve, no tengo contacto, relaciones, no sé exactamente cómo es, cómo lo de la constituyente, no sé, sé, digamos, que la mayoría de los muertos son chavistas, eso sí lo sé, absolutamente, que la mayoría de los muertos son chavistas, sé absolutamente que este país está rodeado, sitiado y bajo fuego desde hace dos o tres años por toda la fuerza mágica de punta de este planeta, desde el imperialismo norteamericano, que se llama así, imperialismo norteamericano, con todo su servicio, con todas sus organizaciones, hasta todos los demócratas de este mundo, traidores, hijos de puta, como Felipe González, como toda esa gente, eso sí lo sé, absolutamente, eso, por eso, me niego a entrar a pensar en los errores de Maduro, en si Maduro dijo esto, en si Maduro dijo el otro, no lo sé, no me consta, no sé, digamos, porque eso, lo hemos vivido, es la misma situación que se vivió acá en el 55 con el peronismo, era todo el mundo, ¿no? Todo el mundo decía eso, que se entró, y recuerdo una carta que le, del Che Guevara, el padre, y a otra mujer, tita y infanta, que no sé si la conocen, él era un joven, venía de una tradición antiperonista, estaba, pero él decía, mirá, yo todo eso, me puede decir lo que sea, pero veo quienes son los que celebran, veo quienes son los negocios, y no tengo dudas, la verdad, está al lado del perón, y del peronismo, qué sé yo, y del pueblo, que está sufriendo, qué sé yo, entonces, yo tampoco tengo dudas, y creo que no tenemos que tener dudas, y si eso espanta a votos, al carajo con las votos, o sea, no tenemos que tener dudas, hace rato que estamos dando vueltas, una cosa que me parece que está muy mal, alguna vez planteo algo, como hacer una caravana, que yo propongo que, después de esta primera vuelta, de la paso, hagamos una dedicación de carta abierta, donde cada uno aporte su dinero, y que pueda, y ayudemos a los buenos que no podamos, y hagamos un viaje, y vayamos a hacer una presidencia, a Miracosada, digo, eso no es normal, se le está más abierta, y, o sea, se han pasado muchos meses, hemos estado dudando, buscando, porque si no, los contactos los tenemos, busquemos la presidencia, ganamos, y hagamoslo como, como un acto político, veamos si podemos hacer un acto político ya, pero la idea sería que podamos ir a un grupo numeroso, aunque finalmente entren unos pocos, porque no es posible la entrada pasiva al final. Y, finalmente, termino con cosas que seguramente algunos compañeros, la verdad es que está pasando una cosa a la que nunca le di mucha pelota, en realidad, digamos, sinceramente, que es el tema del orden jurídico, del orden jurídico. O sea, siempre una cosa es decir, me formé con la idea del orden jurídico burgués, de la progresidad del orden jurídico burgués, en sí mismo, y nunca pensé, pero, realmente, nunca había pasado en la sociedad argentina, y en esto, debo decir, que ni en la peor dictadura, ni en la dictadura de los militares, o sea, pero no quiero decir que esto sea peor, no, no, para nada, la dictadura militar, más toda la gente que era la dictadura de los militares lo que estaba matándolo, pero digo, lo que es este orden que se ve, el orden visible, el orden de la Corte Suprema, de la apelación, de las garantías constitucionales, ese orden, en la forma que está embarrado, arrastrado, denigrado por estos tipos, ¿no? Es decir, los casos, ahora, reciente, hoy en la mañana, lo vi en la Nación, al señor este, al contador, con el casco de López, el casco de López, fotografiado, esposado, un tipo con el cual no hay ni siquiera la presencia de un delito, ni siquiera hay nada de lo que se lo acuse realmente, llevado a la cárcel de Marco Paz, o sea, y así, con todas las cosas, ¿no? Y no digamos, y no es un fenómeno solamente argentino, está el, habrán escuchado ustedes, la, incluso yo escuché la parodia, leí, lo leí, y escuché la parodia, era una parodia bastante real que se hizo en el programa de Víctor Hugo del interrogatorio, por lo que fue eso, de Lula, de Juan Moro, que era una cosa verdaderamente ridícula, así como ridícula los motivos de la, bueno, esto es lo que está pasando en el país, sepamos que no hay absolutamente ninguna garantía, que estamos, yo realmente, dentro de las cosas de las que no me preocupé, no me preocupé nunca, por eso le llamaba la República, la división, lo que están haciendo con Trevino, por ejemplo, lo que están haciendo con Trevino, tratando de, de echarlo de la Cámara de Diputados, por insolvencia, por algo, como recuerdo si es una cosa que no tiene la vida, que no tiene la carrera en la Constitución, etcétera, que sepamos que estos tipos sí, van por todo y que son capaces de todo. Gracias. Aplausos